Esos fueron los números colocados por un estudio elaborado por la Cámara Costarricense de la Construcción con colaboración de la Academia de Centroamérica y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Los datos muestran que desde el año 1991 al presente la industria de la construcción pasó de 1.525.737 m2 construidos a 3.401.462 en 2016. La importancia del sector es más que evidente siendo el cuarto empleador del país con 154 mil empleos directos y 117 mil indirectos. Por eso la preocupación de cómo los trámites atascan todo. El problema es que actualmente necesitamos muchísimo del sector construcción para que precisamente genere un aceleramiento del crecimiento económico en Costa Rica y con ello hasta incluso veas los alcances que puede tener el desarrollo del sector construcción. Es un gran generador de impuestos, o sea, es en la recaudación fiscal representa un punto importante, pero además como se podría generar un aumento en el crecimiento económico, el crecimiento económico también genera más impuestos. Otro de los datos del estudio muestran que gracias a la construcción es donde se generan más impuestos, 7.6% de la recaudación, un beneficio indirecto al país que retira la importancia de la actividad. Se necesita un esfuerzo de todos, de las instituciones, de las organizaciones, de la sociedad civil, de la empresa privada, de los profesionales involucrados y de la sociedad como un todo para poder resolver y cambiar lo que ya se ha hecho un mal endémico en nuestra sociedad y que como ustedes verán pronto tiene altísimos costos que están atrasando todo lo que es el desarrollo socioeconómico del país. La esperanza es de que el resultado de este estudio sirva tanto para el sector privado como para el sector público a resolver y enfrentar una serie de problemas que tienen repercusiones importantes para los costos de un sector que a la vez es muy importante para los demás sectores de la economía. De acuerdo con los señalamientos del estudio, las municipalidades en el 35% de los casos son las responsables de los grandes atrasos que en un proyecto de construcción privada podría implicar una demora de 7.4 meses. Gracias.